Con la reactivación económica del Departamento de Caldas, asimismo aumenta la realización de pruebas COVID-19 por parte de la Territorial de Salud, más de 4.000 pruebas y 175 casos positivos hasta la fecha. La Dirección Territorial de Salud de Caldas decidió incrementar la toma de muestras para COVID-19 en el departamento debido a la apertura gradual de nuevos sectores de la economía que permite más presencia de personas en la calle. Porque como ya las personas están saliendo más, entonces ha tenido mayor contacto con mayor número de personas, entonces nos está tocando tomar más muestras. Al tener este positivo, nos toca hacer un cerco epidemiológico mucho más grande por los contactos de las personas. Por eso el llamado al uso del tapabocas. Si solo lo usa bien una persona y la otra no, pues habrá mayor probabilidad de contagio. Entonces, si la invitación es a usar permanentemente el tapabocas, puede ser de tela de tres capas, como lo dice la OMS, que sea grueso, de un algodón grueso, de triple cara, con eso vamos a protegernos y hacerle lavado diarias, tapabocas. En Caldas se han practicado alrededor de 4.000 pruebas, de ellas 175 personas dieron positivo y la territorial está pendiente de 264 resultados. En total hemos hecho más de 4.000 muestras en el departamento. Seguimos haciendo seguimiento de muchos pacientes porque hay que hacerle a los 15 días, a los 14 días el control de la muestra. Entonces, paso a paso vamos haciendo seguimientos, pero ya con el laboratorio también de la Universidad de Caldas hemos podido tener mayor oportunidad en los resultados. 1.500 o 1.400 que aparece en nuestro mapa son las personas que estamos en seguimiento, en sospecha, en aislamiento, porque a pesar de que la muestra al principio salga negativa, igual se debe cumplir el autoaislamiento por 14 días, porque sabemos que también esta muestra tiene unos falsos positivos importantes. Entonces, así la muestra salga negativa, la persona debe cumplir con su aislamiento preventivo por 14 días. La directora Jimena Aristizabal destacó el laboratorio molecular de la Universidad de Caldas porque han practicado más muestras, lo que acelera los resultados, y reiteró el llamado a acatar los protocolos de bioseguridad como el uso adecuado del tapabocas.